¡Panamá 3! ¡República Dominicana 0! ¡Ah, qué empate aquí en el Roscaru! Me pone la nave a la República Dominicana, Cecilio Waterman, como los delfines, con su pierna izquierda venciendo aquí a Rafael Díaz. Y así lo grita, así lo celebra Cecilio Waterman, que quería notar nuevamente acá en el Roscaru con la afición. ¡Panamá 3! ¡República Dominicana 0! ¡Y a hacer la paleta! No, no, y la inteligencia de juego. ¡Ojo! ¡Panamá siempre atrave al equipo contrario intentando salir de ando! En esta ocasión juegan directo, ganan los pilotes del campo contrario, a ninguna gente y en desequilibrio de Jani. Y lo que te decía al inicio fue, la confianza que tienen los jugadores es importante.